Queremos graficar la línea y igual 2 3 x, 4 utilizando una tabla de valores que significa querer seleccionar valores de x, sustituirlos en la ecuación, luego determinar su valor y correspondiente. Cada vez que encontremos un valor si que satisfaga la ecuación, nos da las coordenadas de un punto que estaría en la línea. En nuestra tabla, deje que la primera columna sea nuestros x valores, y dejamos que la segunda columna sea nuestros valores. Aviso en nuestra ecuación tenemos una fracción, tenemos igual 2 3 x x, 4. Porque es más fácil flotar puntos en el plano coordinado que no contienen fracciones, queremos seleccionar un valor x aquí para que este producto no contenga una fracción. Si seleccionamos x valores que son múltiples del denominador, este producto no contenía fracciones. En este caso queremos seleccionar x valores que son múltiples de 3. Por ejemplo, 0, 3 y 6 son múltiples de 3, y por lo tanto producirán valores integrales para y. También seleccione menos 3 y menos 6. Estos son también múltiples de 3. Ahora, vamos a ver cómo funciona esto. Tenemos primero sustituto 0 para x, tan tenemos 2 3 por 0, 4. Bueno, eso va a ser igual menos 4, lo que significa que nuestra línea contendría el punto con una coordenada x de 0 y cualquier coordenada de menos 4. Ahora sustituiremos 3 por x, tan tenemos 2 3 por 3, pero voy a poner 3 1, 4 y otra vez se aviso como este 3, y este 3 simplifican aún para tener 2, 4 igual menos 2. Así que nuestra línea debe contener un punto con una coordinación x de más 3, y una coordinación de menos 2 y ahora sustituiremos 6 por x, tanto tendremos 2 3 por 6 o 6 1, 4. Otra vez aviso como se simplifican los 3 y los 6, hay 1, 3 y 3, y 2 3 y 6. Así que este producto ahora es solo 4, so 4, 4 igual 0, así que la línea debe contener el punto con una coordinada x de 6 y una coordinada de 0. Cuando x igual menos 3, tenemos 2 3x menos 3 1, 4. Y otra vez aviso como tenemos un factor común de 3 aquí. Esto simplifica el 1, esto simplifica a menos 1. Así tenemos 2x menos 1 esto es 2 4, así tenemos menos 6. La línea contiene el punto con coordinación x menos 3, coordinación y menos 6. Entonces el último valor x que seleccionamos fue menos 6, tenemos 2 3x menos 6 1, 4. De nuevo, tenemos un factor común de 3, esto simplifica a 1, esto simplifica a menos 2, así que ahora tenemos menos 4, 4 igual menos 8. De nuevo este era 2x menos 2 hexasiemens menos 4, 4, menos 8. Así que la línea también debe contener el punto con coordinación x menos 6, coordinación y menos 8. Ahora si marcamos estos 5 puntos, debe formar una sola línea. Asegúrese de que es verdad. So 0, menos 4 sería nuestro intercepto en este punto aquí. 3, menos 2, iríamos a la derecha 3 unidades y abajo 2 unidades, 6, 0 estaría en el eje x aquí. Y entonces tenemos el punto menos 3, menos 6 hasta 3 unidades, abajo 6 unidades. Y el último punto, menos 6, menos 8 izquierda 6, abajo 8. Deberíamos estar en lo cierto aquí. Y aviso como estos 5 puntos forman una sola línea que verifica que nuestro trabajo fue correcto. Así que la línea y igual 2, 3x, 4 sería esta línea aquí. Y quiero destacar que la razón que no teníamos alguna fracción para nuestras coordenadas, es porque seleccionamos x valores que fueron múltiples del denominador. En este caso múltiples de 3. Entonces, por ejemplo, si estábamos intentando dibujar la línea y igual 2, 5x, 4, queremos seleccionar x valores que eran múltiples de 5, para evitar valores fraccionales para y. Gracias. Gracias por ver el video.